tú llegaste a estar en el chiringuito verdad en la primera un mes tú falseabas reacciones no no porque tú tienes un carácter que la gente que te conocemos es diametralmente opuesto al que mostrabas en punto pelota y eso que te decía incluso antes fuera de cámara que la imagen quedabas en punto pelota era de guay follonero malhumorado prepotente como no no yo aquí lo mío y ofensivo y ofensivo persona eres al revés que vayas fumado parece que tú que tu espíritu gallego pero sabes qué pasa jordi que que pasaba igual eso es fruto también de mi carácter yo soy un tío muy tranquilo siempre decía lo mismo y digo yo sólo discuto si me pagan a mí las discusiones que no me llevan a nada para qué voy a seguir discutiendo yo te voy a intentar convencer de que ese tatuaje es una mierda joder pero si tú dices que el tatuaje es precioso y maravilloso y tal yo te puedo decir joder pero no pero no ves que que la cara está mal hecha y tú dirás no no que está muy bien hecha y no vamos a llegar ni a un término medio entonces si no llegamos ni al término medio ya lo dejo ya para el duro para ti y tú me darás el duro para mí ya está yo ya no discuto porque porque no me no me lleva a nada entonces es verdad que el programa yo soy muy tranquilo hasta que me llevan al límite y en el programa casi cada día me llevaban al límite o sea me encabronaban por algo de verdad no claro me 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 te sacaban de las casillas sí entonces los que somos muy tranquilos yo creo que es un fruto del carácter no cuando cuando explotamos no tenemos medida o sea no no tenemos freno de mano esa bronca con pedrelol tan mítica y famosa es real o es súper real pero real en serio o había un poco antes no 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 nada 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 y si me crees que te llega que te iba a pegar hay un momento más cerca de que yo le arrimara yo no soy nada violento nada violento no no soy antes de que te hubiera sentado el bofetón preventivo sí es posible que si seguimos así como muy 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 hay un momento que de verdad que bueno el nacho lo has visto alguna vez bueno tiene no sé cuántos visionados tiene que hay un momento que de verdad que yo esto es una discoteca las cuatro y media de salón y que hay un galletón sí ahí me llevó al extremo porque porque es muy del también eso y a mí eso sí que me duele mucho atenta a la dignidad de la gente o sea a mí me saca de mis casillas cuando me amenazo a mí lo que más me si tú ves el vídeo y lo que más me saca de mis casillas es cuando me dice piénsatelo como diciendo si te vas piénsatelo como diciendo que te quedas sin trabajo que no tienes otra cosa porque es verdad que yo no tenía otra cosa tu trabajo era sólo punto pero mi trabajo era punto pelota y estaba trabajando solo en punto pero además él es de los que quiere exclusividades para él pero no para para los demás pero no para él porque después él era capaz de trabajar en inter economía y por ejemplo trabajaba en la sexta y ahí no había exclusividad y entonces es a mí cuando me me saca de mis casillas es cuando me dice que me lo piense y me lo dice varias veces entonces ahí dije por ahí no paso y es cuando yo le digo mira que dignidad tengo mucha o sea para regalarme largo y me largo y te dejo aquí plantado me dice piénsatelo porque está y ahí cuando tú alguien lo pones en esa tesitura yo por ahí no 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 transijo no no porque porque siempre he dicho lo mismo además y también soy de los que pienso que oye que la dignidad la metes en el culo si tus hijos necesitan para comer pero pero cuando en ese momento de calentura no no había no había vuelta de hoja y entonces me fui me fui no pensaba volver no pensaba volver volví porque al día siguiente el primero me estuvo llamando no le cogía el teléfono después llamó a mi mujer mi mujer me julita me dijo cógele el teléfono habla por lo menos con él y tal y no sé qué y hablé con él y bueno yo como te digo tampoco soy el tío más y que consta que no vuelvo porque me lo pensara porque en el momento de caliente pues dices la dignidad pero después si necesitas para comer pues te lo piensas no no volví porque me lo pensara porque nada estaba saliendo con el coche por el parking y me estaba llamando melchor miralles que en ese momento dirigía lo que después fue la tiquitaca que un un debate que se hacía como la competencia no sí y me estaba llamando para decirme siro el lunes empieza si quieres o sea que me estaba ofreciendo la posibilidad de irme a trabajar allí y volví bueno pues porque me pidió perdón me pidió disculpas que está que no sé qué que se había pasado y al final dije vale peligrosa la mar sentiste al ser una cosa en directo vergüenza ajena de ese momento después durillo no en ese momento de ese momento quizás no no yo he sentido vergüenza ajena de otros momentos de otras calenturas que esto porque porque en ese momento reaccione como yo creo que reaccionaría cualquier persona que tenga un sentido de la dignidad entonces bueno yo en ese momento reaccione como yo creo que que hubiera reaccionado cualquiera cuando cuando le están amenazando no y a mí ante la amenaza si yo la amenaza siempre lleva muy mal o sea yo en la conversando intentando convencerme de alguna cosa que puedo que creo que es que hago cosas mal y me lo tienen y me gusta que me lo hagan ver pero me lo tienen que hacer ver me lo tienen que explicar bien no amenazándome porque entonces no sé si es reaccionar bien o mal pero casi siempre reacciono diciendo hasta aquí hemos llegado lo que pasó eso fue también muy sálvame porque hubo la cámara seguimiento cuando te ibas yendo pero después ya te digo un poco lidia lozano bueno es lo que te digo sálvame es que el programa él es un fan de sálvame en los titulares sí no te fijas el estilo es muy sálvame con grandes titulares con muy mucho impacto entonces bueno que está bien que que vuelva otra vez a a insistir que como programa de entretenimiento deportivo que tenga una relación con él está muy bien hecho está muy bien está muy bien hecho y está bien copiar cosas que hacen los demás entonces él es muy fan pero claro le molesta después que digan que que el chiringuito es el sálvame deportivo porque él quiere yo creo que en el fondo él querría ser garcía y es lo que le traslada a la gente en la redacción es que él se cree que es el gran comunicador del siglo 21 y dice joder no no hagas bromas o sea está bien es como si jorge javier vázquez quisiera emular a iñaki gavilondo a matías prath vale sí sí lo que hace lo hace muy bien pero bien en esa parcela de entretenimiento pero son muy buenos ambos mira que no me gusta nada sálvame claro a mí me encanta javier me parece un genio me parece un genio si es que por eso te estoy diciendo es muy criticable muchas cosas pero a nivel de lo bueno que es claro es como pedero pero me encanta como bien una facilidad control pero no 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 ¡Gracias!